Vamos a traer al Divo de Juárez con Carlos Donald, ¡Juan Gabriel! Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin, yo sé de un lugar que te llevaré Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? ¡Qué! ¡Sí, no! ¡Ah, va! ¡Ok vamos a Noa, Noa! ¡Noa, Noa! Vamos a bailar! ¡Vamos a Noa, Noa! ¡Noa, Noa! ¡Vamos a bailar! Y este sur es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche, ahí. Y este sur es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche, ahí. Y esta noche te invito a bailar, esta noche de amor. Esta noche te invito a bailar, esta noche de amor. ¿Quieres bailar esta noche? Y decir que no, porque vamos a loa, 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 vamos a bailar. Vamos a loa, 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 vamos a bailar. No te tomes con la vida, tal vez eres de una forma, de una forma negativa, nunca vamos a salir Vive, vanda, no hay la cosa, que la vida es muy hermosa, viene al mundo y de otras cosas que te ponen muy felices Jamás se sientan solos, jamás se sientan tristes, que hemos venido todos, todas Algo va a ser felices, no es buena la tristeza, no es buena la amargura Si un amigo te estresa, este amigo te cura ¿Quieres bailar esta noche? Que si, que no, a 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 ¡Aplauso para el libro de Juárez que nos trae! Gracias